Nos encontramos aquí en Sea Adventure Resort and Water Park y qué mejor que tener la confesión de una persona que se está quedando aquí. Y qué es mexicano y que vive aquí más de 20 años. ¿Cómo estás Alejandro? Muy bien, excelente. Bueno, cuéntame un poquito, estás aquí, veo que te sacamos del agua porque lo sacamos del agua, ¿no? Sí, es un lugar increíble. De hecho, tengo ya cerca de 20 años viviendo en Cancún y no conocí este lugar. Wow. ¿Y cómo que, por qué no? No sé, mi esposa vio un documental y dijo vamos a conocer ese lugar y aproveché que tengo mis hermanos que vinieron de México a visitarme. Vienen con sus hijos y les dijo, oye, es una excelente oportunidad para conocerlo. Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. ¿Y cuántos días han estado aquí? Mira, mi familia tiene una semana. Oh, wow. Ok. Tiene una semana y no, son las vacaciones de sueño para cualquiera. Nosotros teníamos las vacaciones eternas porque vivimos aquí. Pero es bueno que se publiciten más estos lugares. Yo creo que muchos cancuneses no tienen ni idea ni conocimiento de que exista un lugar así, ¿eh? ¿Y para el turista, qué opinas? ¿Que vengan para acá, para Cancún? No. ¿Es seguro, es lindo, todo perfecto, digamos? Claro, mira, tienen mucho que ver los medios, ¿eh? Los medios de comunicación, pero publicitar estos lugares es excelente porque es un lugar muy seguro. Lo que uno como padre lo que prefiere es que sus hijos se estén divirtiendo. Ya lo que uno haga, que aquí hay todo, todo, se divierten los adultos, se divierten los niños. Es una diversión en general. ¿Tú tienes hijos? Claro. ¿Están aquí? Sí, tengo dos. ¿Y qué mejor? Porque pueden tomar sol y al frente están ahí a salvo, digamos, y en el agua, divirtiéndose. No, claro, de veras, de veras que sí se los recomiendo, pero ampliamente a todos. De veras, me la estoy pasando y mira, apenas tengo dos horas aquí. Wow. Tengo dos horas aquí y estoy como enano. ¿Como enano? No. ¿Qué significa como enano mexicano? Bueno, es una expresión que te la estás pasando muy bien. Qué lindo, bueno, lo voy a empezar a decir ahora como enano. Ahí está la hija. Bueno, entonces te dejo porque ahí veo que te están llamando y bueno, siga solándote y nos vemos entonces. Gracias. Chao. Hasta luego. Pero amigos, quédense aquí. Como ven, qué mejor que tener, digamos, un testimonio de una persona que sacamos del agua, que está con los hijos, que la está pasando muy rico. Y bueno, vamos a hablar ahora con el gerente general y a ver qué más nos puede contar de este magnífico lugar, porque tiene muchísimas, muchísimas comodidades. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!